Lo que es el tema del día, este terrible accidente en San José, departamento Guaymallén, con un camión de YPF que se llevó por delante un auto y se incrustó contra una vivienda. ¿Qué pasó con el camión? No lo sabemos. Hasta el momento no hay información oficial. Aparentemente, Sergio, una de las versiones dice que este camión se habría quedado sin frenos. Es un camión de YPF. Fíjate cómo choca al auto y termina incrustándose en una casa. Y otra de las informaciones dice, que es información por supuesto que estamos terminando de cotejar, que se llevó puesta la garita del gas. Terrible. Con lo cual puede haber una pérdida en la zona. Pablo, ¿retomamos contacto o tomamos contacto con vos? Buen día, estábamos viendo las imágenes del accidente. ¿Cómo te va? Pablo Gamba, en el lugar. Te escuchamos. Bienvenido. ¿Cómo estamos? Sergio, Noelia, buen mediodía para todos los mendocinos. Exactamente, estamos en el lugar del hecho. Estamos sobre calle Mitre y Correa Sá, concretamente a 50 metros del club argentino, de la cancha del club argentino. Esto podría haber sido una desgracia, pero tenemos que primero transmitir tranquilidad a todas las familias mendocinas que están observando estas imágenes, porque las personas que están involucradas en este gran accidente están fuera de peligro. Sí, todas las personas involucradas. ¿Por qué digo todas? Porque el camión que perdió aparentemente el control que iba circulando con dirección hacia el norte por calle Mitre, impactó a tres vehículos. ¿Sí? Tres vehículos que estaban estacionados y un cuarto vehículo dentro de la vivienda donde ingresó. Y vamos a hablar y ultimar detalles con el comisario José Romera, quien tengo aquí a mi lado, comisario de Guaymallén. Bueno, muchas gracias por atender a Canal 7. ¿Qué fue lo que sucedió? Mire, aparentemente el camión habría perdido el dominio. Se están investigando las causas. En su derrape ha ingresado a un inmueble. Gracias a Dios a la parte frontal del inmueble, ¿no es cierto? Ha roto el jardín, había un vehículo estacionado. Y en el recorrido ha golpeado tres vehículos más. Un gabinete de gas también, ¿no? Exacto. Eso fue lo más peligroso que hubo, que al romperse el gas empezó a generar una pérdida gracias a la intervención rápida de bomberos voluntarios, bomberos del cuartel central de la policía, del municipio, defensa civil. Controlaron todo y sellaron todo con la seguridad que merece este caso. Y bueno, no tenemos que lamentar ninguna víctima. Y el único sería el señor del camión, que tiene un corte que se lo están suturando. En estos momentos lo están atendiendo. ¿Va a ser trasladado al hospital? Sí, sí, nos han confirmado que lo van a trasladar al nosocomio. ¿Cómo se encuentran las personas de la vivienda? Sin dudas, estaban en el lugar, me dice usted, ¿no? Sí, estaban en el lugar, fueron rescatadas, evacuadas a zona segura. Y no hay ninguna víctima, nada más que uno de los otros conductores, que también resultó con heridas leves, que ya ha sido asistido también, y no hay que lamentar ninguna otra víctima. Comisario, me dicen que el camión ha quedado incluso arriba de uno de los vehículos, que es el vehículo del propietario de la vivienda. Claro, es que es un camión muy grande, entonces al ingresar el vehículo estaba estacionado ahí en el jardín, en el derrape lo ha prácticamente aplastado, no tenía ninguna persona en el interior del auto, estaba estacionado, guardado en el domicilio. Así que ese vehículo está totalmente aplastado prácticamente por el camión. ¿Qué se presume que puede haber sucedido, comisario? No, miren, no podemos adelantar ningún tipo de diagnóstico, ya que se está investigando, ahora se va a hacer toda la pericia con la policía científica, y bueno, ahí se determinarán las causas. Así que, por la envergadura del camión, obviamente, al perder el dominio, ingresó por la vereda, ahí ya se produjo lamentablemente todos estos daños que se visualizan en la vivienda. Muchas gracias, comisario. No, por favor, a su disposición. Bueno, la palabra de José Romera, y tengo también aquí al lado al director de Defensa Civil de Guaymallén, está Jorge Carrizo con nosotros, se ha acercado, bueno, muchas gracias por atendernos. ¿Tuvieron que evacuar toda la manzana, toda la cuadra por la pérdida de gas? Sí, 100 metros a la redonda, inmediatamente se aplica el protocolo por la pérdida de gas, sabiendo que además teníamos un camión con combustible, así que 100 metros a la redonda se procede a evacuar a todas las personas. Sin duda ha sido un choque muy fuerte, los vehículos, se nota en los vehículos el accidente, las personas se encuentran bien, nos dice el comisario, podemos quedarnos tranquilos, está trabajando Defensa Civil también en el lugar, ¿no? Está trabajando Defensa Civil, trabajó también muy bien la gente del coordinado, que inmediatamente acudió muy rápido, nos ingresó a nosotros rápidamente y inmediatamente pudimos activar todo el protocolo con bomberos, con el coordinado, con Ecogas, que también se hizo presente, y poder controlar rápidamente la situación. ¿Qué se hace en este tipo de situaciones? ¿Se corta directamente el suministro de gas en la zona? Bueno, inmediatamente se trata de cortar el gas, que es lo principal, y hemos tenido también la suerte de que el camión no arrastró ninguna columna del alumbrado público, que eso podría haber provocado un chispazo o algo, y haber provocado una desgracia que por supuesto no se ha provocado, y que las personas están bien, y en shock, por supuesto, la familia de la casa, que ya todos han sido atendidos por el coordinado, y por supuesto están bien. Y lo último que le pregunto, director, respecto al corte de calle sobre calle Mitre, ¿hasta cuándo va a estar cortada esta arteria? Y seguramente vamos a permanecer unas horas más, hasta que se terminen todos los peritajes, y podamos ya que Ecogas nos dé ya la garantía de que el suministro de gas ya está restablecido y bien, entonces una vez que ya nos vayan dando las demás... Además, como Ecogas, que el gas ya se puede utilizar, que no hay otro riesgo, y que podemos sacar el camión, ya se libera la calle. Te escucho, Noelia, sí. Pablo, tenemos entendido que el camión está cargado con 33.000 litros de combustible, lo que hace que la situación sea más grave. ¿Te lo puede confirmar este funcionario de Defensa Civil eso? Sí, lo vamos a confirmar. Yo también se lo pregunté al comisario, quien me dijo que el camión está totalmente cargado con combustible. Es así, el camión está cargado con combustible, el camión venía circulando, no sabemos todavía, hasta que no se hagan todo el peritaje, qué fue lo que pasó. Si es una falla mecánica, técnica del vehículo, o algún factor que incidió en el conductor. Teniendo en cuenta los litros que tiene justamente el camión, ya no hay riesgo de pérdida de combustible en el lugar, o porque es totalmente inflamable, ¿no? Totalmente inflamable. No hay pérdida en el vehículo de combustible, lo más preocupante era el gas, y que no hubiese ningún cable que el camión podría haber arrastrado con corriente eléctrica, que pudiera provocar un incendio y, por supuesto, algo más grave. Pablo. Doctor, ha sido muy fuerte el choque, ha quedado uno de los vehículos que es el del propietario debajo del camión y otro destruido. Sí, destruido totalmente, porque lo arrastró en el vehículo que estaba en la vivienda, fue el que termina delante del camión. Y los otros vehículos los impacta y los empieza a arrollar en cadena. Bien, director, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, aquí está trabajando Defensa Civil. Mirá, Sergio, dos segundos, me voy a tomar este atrevimiento, voy a ver si puedo hablar con una de las involucradas en el accidente, porque es quien estaba justamente tomándose un café cuando impacta en su vehículo. Vamos a hablar. A ver, señora, brevemente, para Canal 7, ¿qué fue lo que le pasó? Si puede venir dos minutos para acá. ¿Qué fue lo que pasó? Recién la vimos muy nerviosa por lo que ha sucedido. ¿Su auto es el que está involucrado en el accidente? Claro, yo había bajado a atender un cliente y estacioné el auto unos metros más atrás de donde quedó y bueno, se sintió... Yo estaba en el lugar, en Larry, y se sintió un estruendo. ¿Usted se baja en frente? ¿Estaba en frente del lugar? Ahí en Larry, en la parrillada, en el restaurante. Y se sintió un estruendo muy fuerte y yo miré por el vidrio y vi que había corrido aquellos dos autos que están allá y empecé a mirar y no entendía porque era todo polvo. ¿El vehículo ya no estaba? No entendía, claro. Miré el lugar donde estaba el auto y no estaba. Y cuando volví a mirar bien, vi que el auto estaba ahí en las condiciones que está, destruido totalmente. No sé qué fue lo que pasó. Algo terrible. En cuestión de segundos sintieron una gran explosión. En cuestión de segundos trato de pensar, me desesperé, trato de pensar que podría haber sido peor porque si yo hubiera estado en el auto, como muchas veces me quedo, hubiese sido peor. Pero que anda trabajando y por allí se sabe quedar en el vehículo. Sí, para cargar un pedido, lo que sea. Y bueno, imaginate, o si yo hubiese estado subiendo al auto o bajándome del auto. La verdad que bueno, todavía estoy en shock, digamos. Ha sido algo terrible. No sé qué le pasó al hombre del camión. ¿Las otras personas están bien? ¿Usted pudo hablar con los conductores? No sé que es la persona que estaba en el auto gris, que creo que es un Citroën, lo han llevado al hospital. Creería que es la persona del camión también. Y bueno, y lo que ves. Por fortuna está bien y eso es lo importante. Agradecer de que estoy bien porque podría haber sido mucho peor. Señora, ¿su nombre? Laura, Laura Nobre. Muchas gracias, Laura. Gracias a vos. Un milagro, Pablo. La palabra de la conductora de uno de los vehículos que se bajó, justamente, un milagro, Sergio. Un milagro. Un milagro. Y mirá, vamos a hablar con el vecino. Usted me decía fuera de aire que quieren pedir seguridad en la zona, digo, en cuanto a la velocidad en que toman los vehículos. Semáforo, semáforo, urgente. Semáforo acá. Acá, don Lash. Vengan, Lash. El señor don Lash, que es el propietario. Señor, usted es el propietario, la señora que se baja del vehículo, ¿va a tomar justamente un café con usted o va a trabajar justamente con usted? No, es preventista, ella le toma pedido. Claro. ¿Se baja y justo observan este choque? A los tres minutos, si se baja, es el impacto. Bien. Usted nos decía fuera de aire, estamos cansados de los accidentes en esta zona. No es la primera vez y ha sido una gracia con suerte, pero no es la primera vez. Pero yo hace seis años atrás hice firmar con todos los vecinos planillas que las presentamos en la municipalidad para que pusieran un semáforo y no nos dieron ni cinco bolas, es la verdad. Bien. Usted pide semáforos en esta esquina, intersección Correa-Sá con Mitre. Correa-Sá y Mitre. Acá necesitamos semáforos por urgente, porque este no es el primer accidente. Han habido varios accidentes. Vehículos que han tragado la curva, ¿no es cierto? La última vez, cuatro vehículos destruidos, motos, impresionantes. Pero el semáforo necesitamos urgente. Pero no hay respuesta de ningún lado. Señor, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, Sergio, Noelia, yo perdí el retorno, no los puedo escuchar, pero sin duda ha sido un accidente con una magnitud importante. Si el que se ha registrado, repetimos, estamos sobre Mitre. Sí, esto es antes de llegar al club argentino, sí, a la cancha de Argentinos Juniors. A 50 metros de esta cancha se produjo este accidente. Un camión que pasa de largo, todavía no sabemos qué fue lo que ocurrió, aparentemente perdió el control, pero impactó a cuatro vehículos, sí, tres que estaban estacionados en su margen derecho y se metió a una de las viviendas y chocó el vehículo que estaba dentro del jardín de la vivienda. Por fortuna, tenemos que decir, y llevar tranquilidad a los mendocinos, se encuentran todas las personas fuera de peligro. Es un verdadero milagro que nadie, afortunadamente lo digo, no, un milagro haya sufrido heridas fatales porque la velocidad que llevaba el camión arrastrando a tres vehículos e impactando contra una vivienda podría haber terminado en una tragedia de importantes dimensiones. Y lo otro que tenemos que señalar también, Pablo, y que es importante, es que va cargado de combustible, son 33 mililitros, según nos acerca la información, así que eso es también una cuestión bastante peligrosa. Y un tema no menor. Hasta acá, todo bajo control. Recién veíamos la imagen, haciendo foco nuestro compañero, la bomba de nafta que decía Matías, la YPF, aproximadamente 150, 200 metros. Es muy corto el tramo para agarrar la velocidad y cómo cruza este camión. Con 33 mililitros de combustible, arrasa tres autos que estaban estacionados y un auto que estaba en el interior de la vivienda. Hablamos con Laura, la mujer, la dueña de uno de los autos, dice, bueno, un milagro lo que pasó y cómo ha salvado. Tres minutos antes se había bajado ahí a tomar un pedido a un café, a un lugar, a un comercio que hay a pocos metros enfrente. 30 minutos pasaron de las 12. Gracias, Pablo. Hasta luego. Gracias.